En esta campaña tenemos dos objetivos, un objetivo general. El objetivo general justamente persigue concienciar a las embarazadas y su pareja sobre la prevención de la transmisión materno-infantil por el VIH cifre y congénita mediante el desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación. Y un objetivo general o específico en la cual se pretende desarrollar una campaña de comunicación en medios masivos de promoción de las pruebas del VIH y la sífilis congénita de manera voluntaria y gratuita en lo que es la primera consulta de las embarazadas. Desde que ustedes se embaracen e inmediatamente llegan al hospital debe ser ofertada la prueba del VIH y la sífilis congénita. Otro objetivo específico es concienciar a prestadores y a prestadoras de servicio de salud en el cumplimiento de lo que son nuestras normas, nuestras guías y protocolo en lo que es el programa nacional de la reducción de la transmisión materno-infantil para el VIH y la sífilis congénita. Y otro objetivo específico es desarrollar un plan de movilización comunitaria en torno a lo que es la promoción de los servicios de salud con énfasis en el programa de reducción de la transmisión vertical. Esto es importante porque involucrar a la comunidad en este aspecto será de suma importancia para que las embarazadas puedan acudir tempranamente en busca de lo que son los servicios de salud. Debo informar que entre los objetivos específicos de la campaña de comunicación en el día de hoy inició justamente las redes sociales donde vamos a recibir todos correos alusivos justamente a la campaña y esperamos llegar a cerca de 4 millones de personas en nuestro país incluyendo miles a nivel internacional que estarán recibiendo desde el día de hoy hasta el domingo mensajes alusivos a esta campaña a través de lo que son las redes sociales. La campaña incluyó una audiencia meta. Esa audiencia meta, tenemos la audiencia primaria que justamente se trata de las embarazadas pero también hemos incluido a la pareja. ¿Por qué la pareja? Porque el esposo es parte y responsable de este embarazo. Es su hijo justamente. Y por eso está incluida la embarazada y la pareja. Y de hecho fue validada y socializada con las parejas para que hoy podamos tener esta campaña de comunicación. Y una segunda meta que es secundaria que incluye a los prestadores y prestadoras de servicios de salud a los familiares y a los miembros de la comunidad. ¿Por qué hemos incluido a los familiares? Bueno, hemos incluido a los familiares porque sabemos que hay muchas madres que son prácticamente... que no viven con sus esposos. Y en este caso sus familiares son los que las estimulan a que pueda darle seguimiento a sus embarazos. Lo que las estimulan a que tenga que ir al hospital en busca de la ayuda. Y por eso están incluidos justamente los familiares y los miembros de la comunidad. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo hicimos realizando una evaluación formativa en la que nos permitió identificar conocimientos, actitudes, barreras percibidas por las usuarias en los servicios de salud relacionadas con lo que es el VIH y la sífilis congénita. Esta evaluación formativa nos dio, por decirlo así, lo que son nuestras líneas de base para que hoy podamos tener justamente esta estrategia. Lo hicimos con alianzas interprogramáticas e interinstitucionales. Esto implicó la coordinación con nuestros programas homólogos del Ministerio, específicamente del Ministerio de Salud Colectiva, que es promoción de la salud, en lo que se incluye la Igenia, la DIPRE, así como la integración de las agencias de cooperación, que sin ellos realmente quizás no hubiera sido posible que estuviéramos en esta mañana aquí. Incluyó otros actores que integran lo que es la respuesta nacional. Lo hicimos involucrando la audiencia meta en todo el proceso. Esto es, desde el inicio de la construcción de esta estrategia, fueron consultadas y valoradas las orientaciones y sugerencias de todas las embarazadas para alcanzar el producto que ellas justamente deseaban. Lo hicimos seleccionando y haciendo adjudicación de la campaña. Esto implicó la creación de un comité intersectorial, en lo que incluyó la preparación de términos de referencia, incluyó licitación pública y la selección, finalmente, de lo que fue nuestra empresa creativa. Lo hicimos haciendo validación. Este proceso se realizó en dos niveles, en dos niveles, una validación técnica y una validación de campo, con diferentes audiencias, en las que se encontraban las embarazadas, los prestadores de servicios de salud y los miembros de la comunidad. Lo hicimos identificando actores clave locales para, de este aspecto, realizar un mapeo con las organizaciones en base en 10 provincias priorizadas del Ministerio. Estas son donde está la mayor concentración de mujeres embarazadas para lo que es la implementación de la Estrategia Nacional de Eliminación Materno-Infantil y para la movilización comunitaria. Tenemos también líneas estratégicas, líneas de intervención. La línea de intervención de la campaña no sólo tiene contemplado los medios masivos, sino también un proceso de inducción, acción, con lo cual los prestadores de servicios de salud, en consonancia con el cumplimiento de normas, guías y protocolo, puedan llevarla a la práctica. Como decíamos anteriormente, también se contempla realizar un plan de movilización comunitaria usando modelos basados en la evidencia. La abogacía también fue otro componente que se irá desarrollando de forma paralela para que se pueda desarrollar.